puta madre que horror no quiero confesarme ave maría purísima me acuso de ser yo por todas partes o sea de querer siempre ser otra y hasta peor conseguirlo este arranque de novela es una joya una joya de un asunto religioso pero muy mundano muy muy de crisis nuestro personaje está en una crisis brutal pero una crisis además existencial en la cual ha vivido pues desde que tiene conciencia y está perfectamente expuesto en este en este inicio de la novela con este arranque maravilloso donde donde la grosería la leperada es donde mejor se ajusta no hay una vez que recorremos la novela nos damos cuenta que este inicio de puta madre qué horror no quiero confesarme es un juego literario no quiero entrarle a escribir este texto no quiero entrarle a contarle mi historia y el puta madre también además de perfectamente bien expresado como un como una explosión de necesidad de desahogo de descargar esa frustración que me ha acompañado y esa crisis que ha acompañado toda la vida nuestro personaje también es literal porque es es sin duda es un juicio a esta a esta madre que aparecerá en esta novela perfectamente literal mi madre ha sido eso conmigo en realidad porque está vendida porque está prostituida a sus propios valores a los a los valores más básicos este más alejados para transmitir a un ser humano para formarlo para para pasar de padre de padre madre a los hijos está en la peor de las de las situaciones de la mamá de nuestro personaje qué horror qué horror esta vida y luego adelantito en esta misma frase dice me acuso de ser yo por todas partes lo peor que me puede pasar es ser yo y luego es decir mi esencia de ser yo es querer ser otro esa es una joya en este texto es una joya psicológica y filosófica sin duda alguna y este texto es tan mundano está tan puesto en la tierra en la tierra es una especie de road movie una especie de andar en la aventura de nuestro personaje por todos sus por todos sus por sus quehaceres existenciales siempre cuestionados por su cinismo brutal que de verdad causa horror tener esta esta vida que de la cual nos vamos a enterar pero esta paradoja es muy bella me acuso de ser yo por todas partes es decir de querer ser otra y todavía en este en este planteamiento lógico en sus dos en sus dos posturas en su tesis y luego la conclusión o la síntesis y hasta peor de conseguirlo lo peor que me puede pasar es ser yo porque ser yo es querer ser otro y para rematar lo consigo ahí está ya una especie de laberinto literario al cual nos vamos a sumergir y nos vamos básicamente a perdernos en la en la santa verborrea y santa grosería de esta novela que nos espera bueno parece que la estoy poniendo demasiadas florituras es que en verdad lo vale porque es una joya este texto y se llama diablo guardián del maestro javier velasco javier velasco nació el 7 de noviembre de 1964 así que en este momento tiene 58 años y nació en la ciudad de méxico esta novela el diablo guardián con la cual en realidad pues él pasa como a la fama literaria y sostenida después con con muy buenos otros trabajos aquí pronto tendremos otra otra novela del maestro velasco está en particular ganó el premio alfaguara por por la mejor novela hispanoamericana en el año 2003 bueno pues ya me arranqué con esta con esta introducción con esta apertura maravillosa brutal muy mundana a mí me gusta mucho los me gustan mucho los textos cuando puedo recomendarlos y dar el paso entre que nos gusta la literatura o que te gusta la literatura y no tengas claro hacia dónde porque qué valores encontrar esta es una gran novela de inicio de cosas más profundas porque como lo he mencionado en otras cápsulas maneja muy bien velasco la narrativa maneja muy bien las convenciones literarias pero sobre todo tiene muy claro lo que nos va a contar y además tiene una pluma verdaderamente divertida cínica de humor negro muy transparente en la cual el tipo en tanto escritor pero en lo que refleja en sus personajes es tan honesto tan a veces diría casi descarado que finalmente si somos humildes lectores podemos encontrar que ese es un espejo y y vernos de manera directa cosa que no es fácil a través de la literatura de velasco es es doloroso pero también es tremendamente placentero y como extra a este a este por si fuera poco diríamos nos da un conocimiento social cultural de el mundo en el que nos movemos en este caso muy en particular de la ciudad de méxico de finales del siglo 20 inicios del siglo 21 y que al paso del tiempo revisado hace poquito algunos vídeos del maestro josé agustín un gran autor de finales del siglo 20 estas estas la calidad de estos textos empiezan a trascender el tiempo no no es necesariamente que se haya pertenecido a esta generación todos los jóvenes todos los asuntos de alguna manera neuróticos sociales culturales nos van a representar perfectamente porque la novela está sostenida y empieza a dar zancadas a través de las de las décadas en el tiempo bueno voy a compartirte algunas notas que tomé de este de este libro quizá agregar nada más para cerrar la introducción que es uno de esos textos tan poderosos en lo mundano es tan 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 fiel en lo que cuenta tan brutal en los sentimientos la violencia en todo lo que sucede que termina por ser espiritual no tiene ninguna situación espiritual no hay no hay ninguna intención del autor de decirnos mira te voy a disfrazar un poco el camino espiritual pero al final de cuentas lo vas a reconocer te voy a dibujar la tarea del héroe no por el contrario intenta justo sólo retratarnos el camino de lo que en realidad teóricamente vendría a ser incluso una anti heroína violeta en este caso pero lo hace con tal maestría y con tal fidelidad que tenemos que reconocer que los puntos extremos entre entre lo mundano entre el mundo de la violencia de las cosas de los valores más angustiantes más negativos más más que revientan la moral casi incluso la ética son tan brutales que terminan tocando lo profano termina tocándose con lo sagrado no va a haber límite es una circularidad en la que los dos están es la belleza a la que cantaba Baudelaire o Edgar Allan Poe de profundizar tanto en el mundo tocar de tal manera esa llaga que duela que supure que podemos encontrar que es agraciada que termina por ser bendita que termina por ser sagrada la experiencia brutal cuando lo cuando lo cuando lo leas lo podrás reconocer y si ya lo has leído supongo que estaremos medianamente de acuerdo en esta en estas posturas ok el siguiente dice a mujeres como yo no las conoces las contraes como los matrimonios y las enfermedades y las deudas ay mi diablo guardián Dios te lo pague ella asume su brutal situación su brutal estado como mujer como persona como como existencia en este mundo y ella sabe que es una especie de alimaña ella sabe que es un piojo que la gente a la que se acerca le va a hacer daño le va a chupar la sangre le va a clavar cual cola de escorpión su veneno así está determinada no se cuestiona otra posibilidad así soy yo y así lo va a vivir con esa contradicción el diablo guardián no es el ángel guardián es el diablo guardián como parte de esta belleza en la contradicción en la contradicción que terminará por por soltar como buen autor el maestro Velasco por soltar a que nosotros hagamos la determinación final de los juicios nosotros vamos a asumir si está bien o si está mal en ejercicio además la verdad es que bastante inútil porque el asunto es meterse subsumirse en la historia dejarse llevar por la novela y gozarla y como te decía hace un momento incluso posiblemente con cierto dolor reconocer que es mi propio espejo en mis peores momentos y esos peores momentos alcanzan a ser sublimes por la conciencia a la que se llegó por el atrevimiento por el quebrantamiento de mis propias situaciones o mis propios valores morales éticos filosóficos existenciales etcétera etcétera Dios te lo pague dice nuestro segundo párrafo el que yo sea esto el que yo sea una mujer a la que no se le conoce sino que contraes como una enfermedad como una infección así soy yo y le agradece a su diablo guardián a su diablo guardián es esta conciencia que le está permitiendo reconocerse le voy a llamar así en todas sus maldades es un libro que no de manera gratuita yo lo leería justo por ahí del 2003 o el 2004 recién que salió porque fue un gran éxito fue muy renombrado fue muy renombrada la novela y no me gustó en realidad lo solté no terminé de leerlo lo abandoné porque dije de qué trata esta porquería para qué me meto yo a leer cosas este que yo sé que ahí están en el mundo y que este tipo además quiere hacerse el simpático no era mi momento ahora que lo releí hace dos meses quizá me pareció maravillosa esta odisea brutal entonces creo que esa es la exposición el riesgo que toma Velasco al decir ahí está la obra tú tacharás y con tu tache o con tu palomita de mal o bien con respecto al juicio de esta novela el que se está describiendo el que se está definiendo a sí mismo somos nosotros como lectores no es la obra a la que nosotros tenemos derecho a juzgar la obra está puesta y es una especie de reflejo creativo de reflejo artístico a final de cuentas de una sociedad de un tiempo de una contemporaneidad muy cercana para nosotros como tal hoy aprovecho hoy es marzo 7 del año 2023 y nosotros cuando establezcamos posiblemente ese juicio dirá más de nuestra manera de juzgar de nuestra manera de ser que esas posibilidades o no de maldad o de bondad que tenga la obra artística en este caso la novela El Diablo Guardián esta herencia que voy a compartirte ahora brutal de la familia dice el personaje mi papá Violeta mi papá estaba tan de buenas que me dijo la que te lo prestó es una bruta hablando de un libro ella era pequeña todavía estaba en primaria o secundaria pero más bruta vas a ser tú si se lo devuelves quien más me sorprendió fue mi mamá cuéntale que te lo robaron me dijo así con la frescura como aceptando ajá somos ladrones ella el personaje de Violeta se da cuenta de cómo es su familia no es su familia nuestra familia no es lo que dice ser es lo que hace no es la manera es más incluso creo que sí sí es la manera en la que pretende encubrir lo que su cinismo le permite lo que quiere esconder y es brutal porque en esta familia y no porque sea lo brutal también aquí es que no es una familia especialmente malévola ni señalada es una familia absolutamente normal puesta en unos valores muy contradictorios puesta yo diría en una especie de cinismo cruel que hemos arrastrado en esta sociedad yo diría pensando en Carlos Fuentes y en otros autores de mayor profundidad que hemos arrastrado hace 500 años y no es una situación de culpa de los españoles así está gestada así nacimos con esos valores y como no nos detenemos a cuestionarlos como estamos puestos en este sistema ya transparente donde ya está normalizada la transe la gandalle la violencia el robo etcétera ya no lo cuestionamos no vamos a cuestionarlo porque cuestionarlo implica sabernos débiles perdedores que nos aplasten correr ese riesgo y entonces creo que no nos vamos a permitir hacerlo y esto Violeta lo ve en su casa sus padres sin quererlo porque al final de cuentas la van a juzgar y la van a echar del hogar y la van a violentar y la van a señalar paradójicamente sin reconocerlo que ellos han enseñado esos valores que ahora los hijos viven es una joya Pig que es un personaje que Pig está es cerdo no solo por su físico sino por su moral como tal Pig la miró de frente sin mirarla ni un poco porque solo veía el cuerpo de mamita es decir Pig este Pig no ve a esta mujer no ve a Violeta solo le ve el cuerpo de mamacita envuelto en una sábana tendido junto a él y entonces la abrazó con mucha fuerza como habría hecho con el penúltimo sobreviviente de su especie y se tendió a berrear entre sus brazos para el final para el final prenderse de sus piernas y seguir sollozando hasta rendirse como un niño atrapado por el ogro en estas lecturas en el nivel cultural en el nivel psicológico sin que el autor se lo proponga porque no hay otra vez insisto esta intención de moralizar de enseñar nada ni siquiera Velasco pretende decirnos miren como era la sociedad de finales del siglo XX en México en la clase media para arriba no solo lo retrata y eso lo hace mucho más valioso porque insisto los juicios se quedan con nosotros este cerdo este tipo gandalla vulgar que solo ve la carne y dice mamacita que buena estás cuando 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 se acerca a ella cuando el contacto es piel con piel se suelta llorando se suelta sollozando hasta rendirse hasta caer caer agotado de todas las tristezas de toda la neurosis de todos los miedos que ha ido guardando este machín que afuera en la vida se hará el rudo se hará el poderoso y está cargado de angustia está cargado de un trauma infantil y es ahí donde la novela también nosotros podemos atravesar la superficie novelística la superficie de la narración y encontrar este infantilismo en los personajes y otra vez si funciona como espejo pues somos una sociedad infantil somos una sociedad con muy poco desarrollo somos una sociedad con muy pocas que resolvemos muy pocas situaciones de adultos nos peleamos como si fuéramos chamacos nos intoxicamos gritamos no hemos acabado de crecer por más que la edad pase en nosotros en el fondo en el asunto psicológico seguimos estando con nuestros pantaloncitos cortos y nuestras chanclitas posiblemente anhelando un abrazo el abrazo de mamá ¿por qué la gente cree que llorando y quejándose de lo triste que es su vida va a merecer cualquier cosa mejor? esta es una reflexión de Violeta es brutal porque de fondo lo que está diciendo es porque nos movemos a partir de la lástima somos un país que vive a partir de la lástima los vendedores en la calle ofrecen el producto y cuando el producto no tiene éxito entonces solicitan la moneda ok no logro venderte un producto por más barato que parezca por más que te acerco el servicio hasta acá entonces regálame una moneda no seas malo somos una sociedad que trabaja mucho por la lástima como los maestros voy a exagerar un poco pasamos a los alumnos por lástima el sistema aprueba un montón de alumnos básicamente por lástima porque tienen que ir avanzando es brutal es verdaderamente enloquecedor bueno y aquí está muy expuesto ¿por qué la gente cree que llorando y quejándose de lo triste que es su vida va a merecer una cosa mejor no creo que sepa la gente que va a merecer o que esté buscando ni siquiera algo mejor está buscando porque así está diseñado en su sistema porque así lo ha aprendido que la lástima que el halago que la caricia por más indigna que sea me va a poder satisfacer momentáneamente me generará una especie de desahogo de esta angustia que estoy guardando ahora cuando hablo de angustia no creas que son los personajes existencialistas de Albert Camus o de Jean Paul Sartre no estamos aquí en medio de la náusea está tan transparentada está tan metida en el cotorreo que es muy probable que ni siquiera la podamos ver es muy probable que este texto algunas personas creyeran que es un texto de desmadre que es muy divertido que te lo recomendaran el diablo guardián vas a ver cómo te vas a reír vas a ver cómo la vas a pasar bien sí sin duda sí pero de nuevo estoy con esta imagen del espejo social que nos representa no podemos terminarnos arranca sonrisas y risas como tal incluso durante muchos segmentos de la novela pero hay un saborcito amargo sabemos que al final de cuentas es humor negro y sabemos que detrás de esas risas detrás de esas sonrisas por momentos incluso casi cínicas hay dolor guardado hay este asunto infantil infantil pueril metido en nosotros mismos pensaba que sabía demasiado de Eric y nada o casi nada de mí misma está por supuesto en relaciones que siempre echa a perder se relaciona con hombres de una manera muy tóxica y ella lo sabe pero no tiene otro camino y entonces el alejamiento cultural que tenemos de nosotros mismos estamos tan volcados en el consumismo en las cosas en los logros en los otros ya sea para devorarlos o para amarlos etcétera que nos olvidamos de nosotros como tal no nos conocemos estamos olvidando aquella vieja máxima de los clásicos griegos en este caso de de ay se me escapó el nombre ahora mismo ahorita me voy a acordar que decía yo solo sé que no sé nada esta esta situación de entrar en nosotros de conocerte a ti mismo que decían que ese era el lema de entrada a la academia de Platón y de su maestro Sócrates conocete a ti mismo bajo la idea de que yo además cuando intento eso y sé que no sé nada hay una humildad por seguir conociendo eso que soy ese que soy hoy mismo hice una tarea en la clase de arte con mis alumnos y había que resolver de manera gráfica tres preguntas que soy cómo soy y para qué soy y fue delicado el asunto porque las respuestas son absolutamente inmediatas el 98% se tomó una foto con su uniforme y dijo soy estudiante entiendo que mucho era sobre ese concepto y no es que sean incapaces es que vivimos en tal superficialidad vivimos tan tan en lo básico que en el caso de estos chicos son incapaces de crear una metáfora de ellos mismos son incapaces de penetrar no lo tienen como ejercicio no lo saben hacer y aquí hay una gran oportunidad en la literatura y en particular en este diablo guardián para revisar este espejo para asomarse a esta sociedad que al final de cuentas somos nosotros mismos y bueno pues la brutal dependencia ¿no? yo no sé nada de mí pero sí sé de mi pareja sí estoy volcado en ella porque de mí no tengo el menor valor porque me trato muy mal esto no está en la novela como queja sino está reflejado a partir de esta maravillosa radiografía que es este texto está reflejado en las acciones y en los dichos que tenían mis padres con respecto a mí pensaba todas estas personas tienen algo que hacer en Nueva York y yo no ¿qué planes iba a tener? ¿casarme? ¿trabajar? ¿estudiar? no, no, no mi único plan era seguir lejos de mi familia y el lugar más lejano de mis papás era ese Nueva York pero Nueva York no tenía que ser algo mejor que estar ahí arranada como por Dios era con 30 marcos dentro del zapato esta situación relativamente básica y simple me remite al texto del maestro Chekhov de las tres hermanas estas tres hermanas que anhelan siempre nosotros en nuestra situación de seres humanos anhelamos siempre estar en otro lado ya lo dijo hace algunas citas el mismo texto ¿no? anhelo ser lo peor que me puede pasar es ser yo porque ser yo es querer ser otro y lo peor es conseguirlo está este asunto de irme a Nueva York dice una rola de Fito Paz ¿a dónde quieres ir? que no te lleves a ti mismo al lugar al que vayas por más paraíso que consideres que es lo vas a empezar a echar a perder y lo vas a convertir en un infierno porque vas tú con tu propia lo voy a exagerar un poco aquí con tu propia suciedad con tus propios valores con tu propio desgaste con tu propia casi nula autoestima entonces donde me pare por lindo que sea lo exterior por maravillosa que sea la persona que me recibe si yo voy con esa pobreza de mí mismo con esa psicología con ese ser tan desgastado voy a echar a perder cualquier lugar en este caso pues el culmen de la civilización occidental que sería o que representa Nueva York entre sueños lo oí pararse bañarse abrir cajones mover muebles ¿sabes por qué me desperté pensando en el pasaporte? porque mis monstruos o mis diablos como se te dé la gana llamarlos habían decidido expulsar a Eric de la cancha a Eric es su pareja actual tú conoces mis reglas prohibido el juego limpio así de cínica es el personaje pero entonces ni yo sabía que tenía esas reglas otra especie de paradoja es que si es muy cínica pero no lo sabe porque ese es el sistema eso es lo que ha mamado culturalmente eso es lo que ha mamado educacionalmente hablando en la familia en la escuela en la sociedad y quizá lo único que medianamente empieza a percibir es que no es feliz en una obra de teatro que estamos recién trabajando apenas valorábamos poníamos justo en su lugar una frase que dice un personaje en el que dice quizá el asunto es que me angustio y luego existo en mi necesidad cartesiana de saberme algo de sostenerme como ser puede llegar a confundirse que ese ser está constituido de la angustia no es pienso y entonces si pienso existo es si me angustio entonces existo y con tal de no desaparecer dirá años después Schopenhauer en la voluntad de ser en esa en esa situación innata de seguir siendo todos buscamos seguir siendo no me importa el precio que tenga que pagar para seguir siendo así sea la angustia entonces entre la nada y la angustia que me da ser no voy a quedar con esa angustia tú conoces mis reglas prohibido el juego limpio pero entonces ni yo sabía que tenía esas reglas las seguía jugando por instinto o no sé por vocación el caso es que la asamblea de monstruos esta crisis en la que de vez en cuando se pone o demonios o pigs es decir cerdos decidió que Violeta tenía que estar sola y ahí es donde sin un asunto mágico ni de como de mensajes ni nada por el estilo así brutal y llano esta historia tiene un nivel mítico espiritual mi misma neurosis mis dolores mis pigs mis demonios mis monstruos mis brutales carencias mis monstruos de soledad etcétera me arrojan de ellos mismos para que yo vaya al encuentro de mí al encuentro de lo que soy a andar el camino espiritual para buscar reconciliación con la existencia para buscar redención ahí está cuando nosotros medianamente manejamos los niveles de lectura aquí podemos reconocer la santidad de este personaje que por más malo que sea el asunto nosotros ahora lo sabemos es que siempre nos movemos en situaciones espirituales y justo entonces lo que en otro lado de un abanico un San Francisco estaría haciendo actos píos actos que lo acerquen a Dios actos casi divinos este personaje estará haciendo actos que le dicta su diablo guardián estará haciendo actos malos negativos violentos y los dos resultan igual desagrados ¿qué quiero ser ahora? el problema es que siempre ando queriendo cosas que no van tengo una colección de deseos contradictorios y encima urgentes todos además lo quiere todo ya es un retrato maravilloso de una situación neurótica si el siglo pasado aquí lo tenemos en este canal con el maestro Dostoyevsky esta situación en los hombres en las memorias del subsuelo donde este neurótico brutal empieza incluso a alterar la realidad a partir de que su pensamiento no cesa no para de moverse aquí tenemos un ejemplo también que otra vez insisto no es el personaje señalado esta mujer no va a ir a parar a un psiquiátrico esta mujer se mueve en medio de nosotros viaja en el metro se embotella en las situaciones brutales del tráfico en la ciudad de México etcétera etcétera es nuestra compañera en la escuela evidentemente somos nosotros mismos y encima urgentes todos tengo esta prisa que me come las entrañas y que lo mismo sirve para pinche hundirme que para rescatarme esta puta premura carroñera eso es es una gran definición de un asunto neurótico esta puta premura carroñera porque se vende a cualquier pensamiento y cualquier situación que pretenda resolverme la angustia esta premura es la neurosis es el afán de estar en otro lado el afán de que empiezo esta charla y quiero terminarla el afán de que voy a iniciar una temporada de teatro y ya quiero que se acabe es brutal es absurdo no sabemos andar el camino iniciamos algo con la idea de que termine llegan los alumnos a las 7 de la mañana completamente desvelados y desmañanados y su primer deseo es que sean las 2 de la tarde para irse no bien se han acomodado en su lugar cuando el primer pensamiento ya es que esto se acabe es más ni siquiera ha empezado y ya están buscando que se termine por eso es carroñera porque termina por 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 comer por por malgastar nuestras entrañas nuestros valores más interiores Pig encontró en Rosalba una desprotección en tal modo apremiante que ella no supo ni pudo ni deseo pensar en otra cosa que salvarla esa es la finalidad de Pig salió de la cantina casi de buen humor y de hecho divertido con la idea de que estaba apostando la cordura por la evidencia flaca de un escalofrío compartido gran grandes frases nos vamos a encontrar en este diablo guardián de Javier Velasco estaba apostando la cordura por la evidencia flaca es decir apenas rescatable apenas señalada de un escalofrío compartido nuestra existencia y nuestra relación con nosotros mismos es tan pobre que voy a apostar la cordura voy a correr el riesgo de quedar loco con tal de sentir mínimamente este escalofrío compartido este escalofrío compartido puede ser te amo yo también te necesito yo también una tarjeta en un 14 de febrero una un abrazo por mínimo que sea un coito a toda velocidad completamente con un final bastante desagradable donde nos donde nos absorba la angustia pero tocar un cuerpo tocar una desnudez la mía propia quizá que me permita reconocer que no estoy muerto que no estoy metido en la nada que no estoy jugando con un poco con esta historia literaria en México que no estoy en busca de mi padre extraviado a la mitad de unos páramos no soy Pedro Páramo no soy el hijo de Pedro Páramo y con tal de no ser el hijo de Pedro Páramo o en la cabalgata necia y abandonada de los hijos de Hernán Cortés soy capaz ahora de vivir situaciones indignas de reconocer que la persona con la que estoy no me quiere no me admira no me respeta pero está conmigo me hace compañía en esta brutal soledad existencial la intensidad de una pasión se mide por la soledad que la precede es otra joya casi como de una determinación psicológica la intensidad de una pasión se mide por la soledad que la precede me enamoro de tal manera y tan apasionadamente de ti y no eres tú ni siquiera soy yo es la soledad que estoy heredando te descargo toda esta pasión que es el disfraz de mi soledad reciente de mi soledad anterior brutal escribirlo leerlo subrayarlo asumirlo era hacerse a la última cuerda que quedaba ya no para salvarse de caer en un idilio irracional por prematuro sino siquiera para retardar esa caída seguimos prolongando de manera neurótica de manera barroca descompuesta retorcida la posibilidad de sabernos algo brutal porque además en esta impetuosa avalancha de sucesos que es la vida no tenemos tiempo para reflexionarlo ella va acompañándolo y lo va contando como una especie de testigo de las brutalidades de la lavadora existencial en la que está metida no hay tiempo para poner una pausa hasta ese día había medido mi grado de alegría por la envidia que según yo tenían que tenerme los demás ahí están los valores de la novela los valores de nosotros como sociedad que leemos esta novela hasta ese día había medido mi grado de alegría por la envidia que según yo tenían que tenerme los demás no es que me alegre tu ser aquí no hay una otredad que me da sentido no hay una situación filosófica en la que el otro o la otra despierta mi sentido existencial y me siento agradecido por eso no aquí el asunto es yo soy feliz porque me envidia si no tengo nada que me envidies entonces es una muestra de que soy infeliz de que no estoy bien me alegraba pensando en el coraje que les daría y así en lugar de pensar que feliz soy pensaba que se jodan por pinches envidiosos eso resulta que ese es nuestro valor a alcanzar eso es lo que nos tiene bien que los otros sean pinches envidiosos de nosotros mismos fue cuando saqué el truquito de la rifa esta mujer joven sin una especie de profesionalismo asumido se da cuenta que para ganar dinero de manera fácil está bien prostituirse y ni siquiera es en la calle porque aquellas son como de otra clase ella se mueve en otros niveles pero es una prostituta literalmente y se fue cuando saqué el truquito de la rifa que luego por pendeja convertí en concurso les dije ustedes a varios hombres no más junten mil quinientos y yo me voy con el que gane de aquí hasta que amanezca está en una fiesta con ejecutivos todos hombres casi todos mayores que ella y hace una rifa junten el dinero y el que gane en la rifita yo me quedo con él toda la noche y luego pone una joya nuestro narrador esa ese venderse ese decir yo soy el producto de la rifa yo soy el premio de la rifa dice textos adelante hablando de su papá en su infancia al papá no al papá cuando le daba por comprarnos algún regalito mi papá los rifaba entre los tres que son los hermanos cortaba una varita en tres pedazos y me dejaba a mí recoger primero pero nunca ganaba es brutal y es una joya aquí Alice Miller en el cuerpo nunca miente diría por supuesto ahí está la situación psicológica del dolor que esta novela nos está expresando las las vivencias infantiles que además son provocadas por los adultos pensando en que son divertidas pensando en que son insignificantes pensando en que son pueriles nos pueden marcar para toda la existencia sin afán de responsabilizar por supuesto porque no tiene ningún sentido la primera charla que yo la primera vez que participé en un grupo de autoayuda reconociéndome como alcohólico fue frente a un público en el que yo decía que cuando yo tuve siete años mi papá me colocaba atrás de una pequeña barrita en la casa para prepararles cubas a sus compadres y que ellos dejaran ahí una pequeña propina para gastarla el domingo seguro mi papá eso que vio como una gracia eso que vio como algo muy divertido y que los compadres también les parecía muy divertido en lugar de que el chamaco estuviera dando lata o metido en su cuarto sin dormir aquí se volvía relativamente útil convertido en mesero sirviendo tragos a todos los demás sin saber que ese niño que servía tragos se iba a convertir en un enfermo alcohólico aquí tenemos esa misma experiencia el papá les rifaba los regalos y ahora ella es el regalo prostituido para hombres de la edad del papá es una joya y como te decía hace un rato es brutal la transparencia el madrazo moral que nos pega esta novela amo a una mujer a la que no conozco y tal vez a ellos se deba que no puedo cesar de contemplarla cada vez que la ausencia del mundo me brinda el anestésico de la soledad otra vez se cumple pues finalmente el proceso aunque no esté expuesto aunque no esté implícito aunque no esté explícito aunque no esté explicado se cumple el proceso del camino espiritual amo a una mujer a la que no conozco a mí mismo amo a un hombre al que no conozco esa sería la frase para mí amo a un hombre al que no conozco ese hombre soy yo no sé cómo amarlo diría Jesucristo superestrella yo no sé cómo amarlo pero lo amo ese amar esa manera ese reconocimiento de que lo amo es lo que verdaderamente culturalmente tendría que detenernos esa sería la mejor enseñanza el punto más valioso que podríamos dejarle a nuestros hijos revisar ese amor por ti mismo pero pero esta frase cuando tenemos hijos cuando estamos tan jóvenes cuando estamos tan inmaduros en esta guerra por ganarnos la vida en esta en esta brutal tortura que es llevar el pan a la casa o incluso negociar si tu vida fue relativamente desahogada entonces cómo acreciento acreciento cómo hago crecer acreciento la herencia cómo la hago desarrollarse para no sentirme yo cómo provoco que los demás me envidien toda esa basura existencial es la que no nos detiene a transmitirle a nuestros hijos este punto ¿no? amo a un hombre al que no conozco amarás a un hombre al que no conoces y tu proceso en la vida será justamente conocerlo y comprobar que estás enamorado de él reafirmar esa posibilidad de amor por nosotros mismos y por eso dice tal vez a estos hombres que me dejan a estos hombres que me dañan y que después me dejan abandonada son los tiempos en realidad en los que me permito reencontrarla en los que me permito estar con ella otra vez en esta vorágine de relaciones en este asunto de ir con una mujer y otra y otra y otra y otra y pensar que eso me da prestigio y me coloca en un determinado punto social que los demás envidian lo que no sé para mí es que estoy perdido en mi soledad es que estoy angustiado diría brutalmente con tal de encontrarme con alguien y ese encontrarme con alguien ese alguien soy yo al que ya amo pero que no conozco y finalmente gracias por acompañarnos soy Marco Vidal este es Master Vidal en Youtube pero me quedo con esta última frase y quiero aprovechar también para dedicarle esta charla hoy que es 7 de marzo a mi amadísimo hijo Jorge Luis rey de mi corazón y dice finalmente si un día quería llegar a escribir su novela bueno se la dedico a Jorge porque hoy es su cumpleaños si un día quería llegar a escribir su novela ese propio personaje Violeta misma antes tenía que hacer justamente lo que hizo lo que hizo en su vida esto que estuvo lleno de aventuras este camino de Ulises esta odisea que vivió Violeta que consistió en matarse a ella misma es lo que corresponde al nivel espiritual pero sin conciencia puede ser muy sufrido el asunto antes tenía que hacer justamente lo que hizo matarla desaparecer desaparecerla moverla de la escena condenarla al olvido de los vivos condenarla al olvido de los vivos no de los muertos condenarme al olvido de los vivos que los que estén vivos no se acuerden de mí no importa no hay material por perseguir no hay prestigio que alcance mi paz no hay fama que medianamente vaya a igualarse con mi tranquilidad con el amor por mí mismo saberla ok condenarla al olvido de los vivos le pesa en la conciencia saber tanto saberla lejos saberse usado saber que nadie supo lo que él sabe o lo que ella sabe saber dos puntos que verbo amargo joya pues al final de cuentas no es insisto esta conciencia trascendental esta conciencia espiritual es el desarrollo neurótico de nuestra de nuestro sabernos sé que estoy aquí sé dónde estoy sé quién soy pero no tengo una respuesta satisfactoria porque además la quiero ver afuera la quiero ver en el mundo me la está dictando ese pequeño diablo guardián el diablo guardián en realidad lo que me está diciendo lo que me está buscando compartirme es su sabiduría y su conciencia pero como nadie me ha hablado de eso como no estoy enterado de ese proceso y no tendría por qué estarlo como la sociedad está tan superficialmente malgastada tan volcada en cosas tan banales tan pueriles no tengo capacidad de reconocerlo y sin embargo no me escapo pues estoy condenado al final de cuentas a esa conciencia y ese amor por ahora entonces dice el personaje saber que verbo amargo porque no sé qué hacer con ese saber solo saber que aquí estoy solo saber que me angustio es darle vueltas a un mismo círculo es enredarme meterme en una rueda de la fortuna imparable en una rueda de la fortuna eterna y por lo tanto angustiante y brutal una joya el diablo guardián del maestro Javier Velasco espero que te haya hecho eco en tu lectura y si no que funcione como un gancho para que vayas a leerla una joya de la literatura actual mexicana Javier Velasco el diablo guardián hasta la próxima